Voy a contarles la historia de una mujer campesina Trabajaba en sus tierras con su marido Ventura Comenzaba en el tomate para ganarse la vida La señora Magdalena es la mujer campesina Ella es muy trabajadora, en el mercado la linda Desde que Dios amanece hasta que oscurece el día Así fue pasando el tiempo, sueños y anhelos tenía Gracias a Dios por delante, todo se les concedía Hasta que llegó el momento, siempre llegó aquel triste día La señora Magdalena es una aventura Que existe acontecimiento No se ha llamado medicina para curar ese cuerpo Ya el señor ha destruido Para llevárselo al cielo La vida de Magdalena Sin sentirse iba acabando Ella no se daba cuenta De lo que estaba pasando Y ya no le importaba La muerte estaba esperando De pronto algo sucedió Que vino a alegrarle el alma Que pasó algo celestial El santo ensandra en su trama Que se concedió La Virgen Guadalupa Ya había pasado algún tiempo Y llegó el milagro divino Que el ánimo a ser cantante, Dios le puso en su camino Amigos compositores, sin pensamientos mezquinos Así fue el muerto, de la cadena gozada Y no ha hecho aventura, de hierres sus iniciales Por lo que hizo Patricia Rodríguez de Rosales